Bueno, decirles que están seguros que no hemos dejado la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, la misma Sedena, y yo sigo en contacto con las autoridades federales de manera personal para no dejar la zona. Seguimos buscando a este señor, el Chueco, pero sobre todo estamos protegiendo a la comunidad. No bajaremos de allá hasta que logremos seguridad. Mañana voy a estar en Cuauhtémoc en reunión con el Obispo de la Tarahumara, con el Vicario de la Tarahumara, con Sociedad Civil Organizada, con FETAC, con FICOSEC, con varios sacerdotes, con varias congregaciones de monjas, donde estaremos platicando del tema de seguridad. El Gobierno del Estado no va a decirles qué es lo que vamos a hacer en la Sierra Tarahumara. Ellos que tienen el termómetro y tienen el día a día de lo que está sucediendo en nuestra querida Sierra Tarahumara son quienes nos van a decir a César Jauregui, a Luis Serrato, a Gilberto Loya, al Fiscal General del Estado e incluso al Coordinador Diputado de Acción Nacional qué es lo que tenemos que hacer.